7.29 en la mañana, gracias por acompañarnos, es tiempo de recibir acá en nuestro noticiero del Comercio TV a Juan Carlos Erazo, economista que nos va a acompañar, es el gerente de la matriz de la Corporación Financiera Nacional, economista Erazo, buenos días, desde la ciudad de Quito, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg, en la seda central de Televisentro. Entremos a materia, le mandamos un abrazo, ¿qué líneas de crédito está entregando la CFN en estos momentos? Roberto, no le escuché eso. No me escucha bien, economista, buenos días, ¿ahí me escucha? Ahí sí la escucho, sí, si me puede, por favor, repetir la pregunta, Roberto, gracias. Gracias, economista, le mandábamos un saludo y un abrazo en este día. Buenos días a todos. Buenos días. Un buen día también. Yo le decía, inicialmente, ¿qué tipos, qué líneas de crédito está entregando la CFN para la ciudadanía, para que esté enterada de todo lo que se está haciendo? Sí, bueno, la CFN, sensible ante la pandemia que empezó a hacer mediados del mes de marzo, con la declaratoria del estado de emergencia, reaccionó inmediatamente con un producto llamado Pima Express. Correcto. Este producto ha estado orientado, o está orientado principalmente a las pequeñas y medianas empresas. busca atender necesidades emergentes de capital de trabajo con montos que van desde 25 mil hasta 100 mil dólares a un plazo máximo de 18 meses y a una tasa del 8.95% anual, sin necesidad de tener una garantía real de por medio. No requiere de la constitución de una hipoteca, de una prenda, lo cual agilita, sin duda, el proceso y hace que el cliente que requiera de este financiamiento para atender las restricciones que está atravesando, por dificultades de recuperación de su cartera, por una caída en ventas, por el mismo hecho de tener unas restricciones de movilidad, pueda acceder a este financiamiento de capital de trabajo y suplir sus necesidades inmediatas, teniendo esa opción para poder pagar nómina, para poder pagar gastos operativos, etc. Usted me decía que los requisitos son mínimos, sería bueno para saber este préstamo de fines de exprés, ¿cuáles son esos requisitos mínimos? Bueno, la primera instancia es la precalificación, y esa es la parte express del producto. El aplicar esa precalificación se realiza en línea a través de la página web de la CFN, www.cfn.fin.es es una precalificación en la que llenando información muy básica de la empresa, que cualquier contador o financiero o el mismo dueño de la empresa la va a conocer, va a autorizar en primera instancia a la CFN para que revise su buro de crédito, y luego cumpliendo ciertos requisitos básicos, como son un patrimonio mínimo de 25 mil dólares, unas ventas anuales mínimas de 84 mil dólares, y que la actividad sea una de las actividades que están dentro de la matriz de actividades que puede financiar la CFN, va a poder correr este proceso de precalificación y obtener una respuesta en 24 horas aproximadamente. Recibe esa respuesta y con esa precalificación en firme, ya puede realizar el ingreso formal de su solicitud también en línea a través de la página web institucional. Ahí no hay más trámites, solamente se tienen que entregar papeles. La información que revisamos es básicamente la declaración del último ejercicio fiscal. Algunas empresas ya tienen la del 2019. Gran cantidad de las solicitudes que empezamos a recibir desde el mes de marzo se aplicaron con información del ejercicio fiscal 2018. ¿Qué información adicional? Bueno, el contar con datos básicos en la empresa, como conocer quiénes son sus representantes legales, poder revisar principalmente el buro de crédito para ver cómo ha sido su comportamiento histórico de pago, y sobre esa base, un modelo estadístico que sigue nuestro score de precalificación, le permite obtener ya un resultado en cuanto a la aplicación formal. Nuestra oferta de valores es una respuesta en siete días. ¿Aplica a personas naturales también? Aplica tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Si usted cumple estos requisitos iniciales, o si el cliente cumple los requisitos iniciales que le he mencionado, que era un patrimonio mínimo de 25.000 dólares, unas ventas anuales mínimo de 84.000 dólares, y una actividad que sea parte de las actividades financiables, no debería tener ningún inconveniente dentro del proceso de precalificación. Ya en el modelo sí hay otras variables que se revisan, más de tema de comportamiento de cartera, de indicadores financieros principales. Eso básicamente, economista Eraso, con lo que se refiere a PymExpress. ¿Qué otras líneas de crédito se han abierto? Bueno, las líneas tradicionales de la CFN, el financiamiento capital de trabajo activo fijo, se mantiene activo, sin embargo, durante estos meses de la pandemia se promovió muy fuertemente el acceso al capital de trabajo porque reconocemos que en estos momentos el mantener operativa a la empresa es lo que va a salvaguardar las fuentes de empleo. Sin embargo, hemos tenido también durante estos meses requisitos, requerimientos, de clientes para financiar actividades a nivel del sector productivo, sobre todo en el tema inmobiliario, se continúa desarrollando el área de construcción, continuamos apoyando a la industria en cuanto a necesidades de capital de trabajo, quizás con otros plazos más extensos para compra de materia prima, importación de materia prima desde el exterior, compras de maquinarias para, no sé, pues desarrollar unas nuevas líneas de negocio sobre todo en la industria, o por qué no también determinado actividades en el sector agrícola o pecuario, que son sectores muy sensibles. O sea, economista, el que hizo la entrega de papeles, en este caso solicitó un crédito anterior a esta pandemia, es atendido inmediatamente igual. No estamos discriminando a nadie, Roberto. Nos hemos concentrado, sí, en la atención de las necesidades de capital de trabajo, en atender a las pequeñas y medianas empresas, pero los demás clientes, quienes han tenido sus necesidades y sus requisitos previos a la situación de pandemia, continúan dentro del proceso normal de crédito o dentro de la institución. Quisiera un poco recalcar que, a nivel del Pima Express, hemos colocado ya en estos dos meses, hemos tenido más de 880 precalificaciones, en las que ya se han asegurado la colocación de más de 70 millones de dólares. Esta línea de Pima Express fue, en principio, fondeada con recursos que llegaron del BIES, por 50 millones de dólares aproximadamente, y lo demás ya es parte de los recursos propios de la CCN, pues que busca colocarlos de la mejor manera. ¿De qué depende el monto que entregan a estas Pimas Express, economista? Bueno, como le mencionaba Roberto, en los montos van desde 25.000 hasta 100.000. Esos montos se definen en el scoring, en la precalificación, pero básicamente están sustentados sobre la capacidad de pago de la empresa. Tiene que ver ahí con el flujo que ha venido generando. Quisiera aquí algo puntualizar, ¿no? Ese análisis del flujo es hacia el cierre del 2019, o como lo mencionaba antes, al 2018. Sería muy injusto si nosotros, como banca, entráramos a precalificar el comportamiento de los últimos meses, de estos últimos meses, de este primer semestre del 2020, porque ha sido un año totalmente atípico. Entonces, sobre la base de ese comportamiento histórico, quien haya tenido un desempeño adecuado, un historial de pagos cumplido con el sistema financiero y con un manejo adecuado de sus finanzas, no va a tener por qué no salir precalificado y no tener una aprobación de este financiamiento de capital de trabajo. ¿Cuántas solicitudes ya tienen para este Pima Express, economista? Bueno, le mencionaba que habíamos, en estos meses, aprobado más de 880 precalificaciones positivas. En cuanto a solicitudes, durante estos dos meses, no tan... Fue el dato 100% exacto, pero hubo días en los que entraron más de 200 solicitudes diarias. Más de 200 solicitudes llegaron a ingresar desde la página web institucional para que puedan cursar el proceso de precalificación. ¿Y aparte de estos 50 millones que fue asignado por el BIES, vienen otras asignaciones? Bueno, CFN participa también del programa Reactivate Ecuador. En este punto, CFN no entrega los créditos, pero sí está a cargo de la administración del Fideicomiso, que maneja estos más de 500 millones de dólares que ha obtenido el Gobierno Nacional desde el exterior. Y algo muy importante de la participación de CFN en este producto de Reactivate Ecuador es que aquellos clientes que no tienen garantías reales, estos microempresarios, quizás, que son el segmento principal al cual está enfocado este producto, o esta línea, pueden acceder al Fondo Nacional de Garantías de la CFN. El Fondo Nacional de Garantías les permite tener ese respaldo frente a los requerimientos que exige la banca privada y que la banca exige por normativa, que es el tener una garantía que cubra mínimo el 125%. Si no tengo una garantía real, me puedo dar la vuelta hacia el Fondo Nacional de Garantías de la CFN, y la CFN cubre hasta el 80% del valor de esa garantía. Ahí se cierra totalmente el círculo, ¿no? ¿Cómo es ese Fondo de Garantías? Es interesante que ahondemos un poco. La ciudadanía, evidentemente, en esta crisis necesita fuentes de financiamiento. Sí, es correcto. Quien entrega los recursos, en este caso del Rectivo de Ecuador, no es la CFN. Como le decía Roberto, la CFN administra el fideicomiso, y a través del Fondo Nacional de Garantías recibe desde el banco privado, que forma parte del programa, o que se ha atentado al programa como tal, vale hacer ahí la mención que el primer banco que se juntó a este programa fue el Banco del Pacífico, recibe desde esa banca la solicitud del cliente, ¿no, verdad? Y califica al cliente de igual manera, lo califica con las condiciones que está pidiendo, en este caso, en el Banco del Pacífico como ejemplo, y a partir de esa precalificación le otorga el aval. Esa garantía es la CFN quien responde ante el banco privado por esa cobertura que debe tener el cliente para poder acceder al financiamiento. ¿Cómo está el diferimiento del pago de los clientes que actualmente tiene la CFN? ¿Cómo se lo está realizando? Hay periodos de gracia. En definitiva, el tema general frente a esta pandemia. Sí, bueno, antes, a la par del PIMA Express, a mediados del mes de marzo, la CFN también aplicó el diferimiento extraordinario, en línea con el decreto presidencial, a mediados del mes de marzo, hemos recibido ya más de 3.300 solicitudes de diferimiento extraordinario. Hacia adelante, durante los primeros meses, se atendió primero el diferimiento de los meses de marzo, abril y mayo, luego la CFN sensible, igual ante las condiciones de nuestros clientes y los diversos segmentos, para el sector de pequeñas y medianas empresas, amplió este beneficio para los meses de junio, julio y agosto. Es decir, extendió esa gracia total por tres meses más para los pequeños y medianos empresarios, como una opción, inclusive, de ampliación de plazo, lo que permite extender la tabla de amortización de las diversas operaciones de nuestros clientes para que puedan, bueno, primero tener la gracia para el no pago de sus dividendos durante estos seis meses, luego empezar a tener una gracia parcial hasta el mes de enero del 2021 y a partir de febrero empezar a pagar nuevamente dividendos completos de capital e intereses con la opción de haber extendido aún más el plazo de su tabla, siempre y cuando lo permita dentro de las condiciones de los productos y los establece ya la normativa. No hay plazos que se llegan a extender hasta más de 20, 22 años. Estamos hablando de un refinanciamiento total de la deuda, no es que se va a cobrar en otro lado. Es correcto, es una solución de obligaciones extraordinaria que surge como respuesta ante esta emergencia sanitaria. Es parte de la colaboración de la CFN o de el brazo que extiende la CFN a nuestros clientes para poder darles un alivio, una oxigenación durante estos meses en los que sin duda se han visto afectados por caída en ventas, por falta o incapacidad de recuperar sus carteras o el cierre inclusive de sus propias líneas de financiamiento con sus proveedores. ¿Se han condonado deudas en la CFN y a qué sectores economistas? Disculpe, Roberto, no escuché la pregunta. ¿Se ha habido condonación de deudas economistas y a qué sectores? No, no, Roberto. La figura de condonación no está permitida más allá de que salga por un tema de ley. Si sale por una ley aprobada a través de la asamblea propuesta por el ejecutivo o por otro otro actor la ejecutamos y la ejecutamos desde la base de la ley pero la condonación no es factible. Recuerde que como CFN somos una banca pública y estamos administrando recursos de todos los ecuatorianos. Correcto. Economista, mandale un abrazo grande, muy claro el tema de las Pymes Express, muy claro de lo que está haciendo la CFN en estos días para que la ciudadanía que está a vida de crédito pueda acceder muy fácilmente. Le mandamos un abrazo economista. Muchísimas gracias Roberto y un saludo a toda la audiencia. Muy gentil, tiempo de una pausa, nosotros ya venimos con más.